Ya tenemos a disposición el último informe, Ministerio de Salud Pública, COVID-19 en Paraguay, datos que divulgan este 13 de enero, Santi. Con un total de 3.119 muestras que han sido procesadas, 1.002 son los casos positivos, don Oscar. Más de 1.000. Venimos manteniendo, es una meseta alta la que venimos manteniendo y un total de 14 fallecidos en las últimas 24 horas, ya llegando a 2.451 personas. Y este es un dato para seguir teniendo en cuenta. Vean ustedes, 880 internados, pero el número de pacientes en unidad de terapia intensiva está creciendo. 185 en total, de acuerdo a este último informe. Y el total de recuperados, 882, llegando ya a 94.140 recuperados en total. ¿Y la confirmación, don Oscar? De el total de confirmados, 118.592 casos de contagio en Paraguay desde el inicio de la pandemia. Con la acotación que hacía el doctor Guillermo Zequera, que el 10% es lo que estamos viendo realmente de lo que puede estar pasando en Paraguay. Otros datos de los fallecidos discriminados en este caso, como siempre, por franja etaria. Un fallecido de entre 20 a 39 años, de entre 40 a 59, 3 son las personas que han muerto y sigue siendo, de 60 años y más, la franja más comprometida con 10 personas fallecidas. El sector más vulnerable, como siempre recuerden. La discriminación por sexo, Santi. Nueve hombres, cinco mujeres. Bueno, y la procedencia, vean como siempre, predominante. Asunción, Central, Casos en Itapúa, San Pedro y Concepción. Y hablemos.